Voy a ver si puedo comprar... Hay un Menda ahí. Ese, ese. Hay oro aquí. Voy. Y un pavo, eh. Hay pasos. Más oro aquí. Vale. ¿Y el otro oro? Ahí. Salta eso. Tengo 73. Joder, qué poco. A ver cuánto me pide. ¿Dónde está el pavo, para hablar? Arriba. ¿Es el de comprar arma o de qué es? Mira, hay aquí una caja y la registradora. Arma exótica... 200. Joder, tengo 73. Máquina registradora, te he dicho aquí. Voy. 78 tengo. Joder. Hay un cofre de oro. 87. Joder, esto es más lento. Pero yo no te puedo dar algo. Que yo sepa, ¿no? No, no hay forma de llegar ahí arriba. ¿enges de allí? No hay forma de dar algo. Ojo. es una putada pero bueno si no ya lo haré mañana máquina hay pasos pasos dobles en donde estoy yo que hay oro vale oro de este noventa y cuatro pasos hostia vale tengo 101 la gasolinera gasolinera a ver si nos dan la misión de ¿dónde está la gasolinera tío? joder aquí que es en una caja dios si me lo cargo desde aquí el tío asomando solo la cabecita macho en el monte aquel no me acordes en el monte aquí de la derecha me cargo en tío y lo están reviviendo ¿dónde voy? no quieras ah si estamos dentro el contacto no tenemos el contacto ojo no te muevas voy a por el oro no sé que me quería decir no lo he entendido ¿tú lo has entendido? no solamente que me trae oro ¿no? si déjame el pollo ¿ha cogido ya oro? si 113 y tú a la de net ¿son estas? a ver que mierda tengo así que no tengo niña no bueno ah un azul me gusta me gusta ¡eh! se ha ido se ha ido ahí hay un movimiento joder hostia si se quieren comunicar y allí hay dos vale le he tirado a uno ¿los ves? sí y aquí hay otro joder oracos ¿me dará tiempo tío? no me va a dar tiempo que voy a tener lo estoy viendo voy a tener el oro pero ya no voy a tener para comprar las notas hostia hostia otro otros dos allí es que a mí el allí ¿te has puesto la marca? sí hay un spider también ¿dónde les va a comer la zona? sí donde iba yo por el oro ahí aquí también está en ese árbol en ciento doscientos furgoneta de reinicio vale vamos nos tenemos que ir a Y volvemos a la gasolinera. Tengo un tío justo donde estoy yo. Me parece que le tengo arriba, tío. Sí. Está en el puto tejado. No sé si era este, tiene guantes de Spiderman. Yo creo que sí. Me meto aquí. Me tengo que curar una soda. Calma, calma. Recargamos. Vale, están pegando aquí a mi lado. ¿Dónde? ¿En la estructura? Sí. ¿Tiro granada? Tiro a ver si sale para este lado. No, lo mato yo por este lado. Uno al suelo. Uno. 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 Otro. Joder. Por ejemplo, es una construcción chula. Sí, como el álamo. No acabo bien. No acabo bien, ¿eh? Por eso. Por eso. Fíjate que no sé si pone... ¿Tenían aquí abajo metralleta o algo bueno? No sé. No sé. No he podido mirar. Tiene que haber oro y todo. Hostia, voy a coger... Splash. ¿Tienes tú? Eh... No, me faltaría un poco. Una de estas. Eh... Joder mía, lo que tenía aquí. Escúchame. ¿Qué? Cubre mientras yo selecciono aquí cosas. ¿Quieres tú los guantes de Spiderman? Para que se ha quedado bugueado esto. ¿Qué? ¿Qué? Oh, qué guay. Vale. Viene la zona. Vale, yo estoy a tope. ¿Quieres los guantes de Spiderman? Eh... No. Solo quedan... Dos. Me da mi caquilla. No te me pegues tanto. A ver si van a... A ver si van a estar en la caja que acaba de caer, tío. Vale, ya lo he visto. Uno y otro. Tiro a ese. Y tiro a uno. Acaba que te dices. Eh... Ya era hora. Eh hombre, bien. Te 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 te. La lucha esta. Ya era hora. Como si? Está bueno, está bueno Bueno, parece bien, ¿no?